Le doy gracias a Dios por vernos nuevamente En ambos hay dolor por tanto tiempo ausente Volvamos a intentar la unión de nuestras vidas Volvamos a empezar sin remover jamás nuestras viejas heridas Tenemos que olvidar que nos hicimos daños Debemos perdonar toda traición y engaño Tenemos que aceptar que nos necesitamos Debemos perdonar y no intentar jamás Volver a separarnos Debemos perdonar toda traición y engaño Tenemos que olvidar que nos hicimos daños Debemos perdonar toda traición y engaño Tenemos que aceptar que nos necesitamos Debemos perdonar y no intentar jamás Volver a separarnos